Soy su abogado, el Dr. Rennos. ¿De qué acusan a mi cliente? A fines del año pasado se lo vio entregar un paquete muy sospechoso en una casa. Pero eso es obvio, porque él es... Un momento. Aún no saben quién es, ¿verdad? Es el horror mismo. A discos, ¿se acuerdan de esos teléfonos? Tardás una eternidad en marcar esos teléfonos. Ideal es para emergencias, ¿no? ¿Cómo hacíamos? Creo que tengo un infarto. Tranquilo, tranquilo. Emergencias. Aguanta, aguanta. Uy, un cero. Bueno, me hiciste equivocar. A ver. Gracias. Acuenta. No. Tremiendo. Dulces. Johnny, Johnny, fotito, fotito. Ahí va. Uy, no, la batería. La batería, no, ahora no, la batería. No, aguantamos un segundo. Johnny, dale. Johnny, aguantá, aguantá. Aguantá, tranqui. Che, pero mirá que necesitamos la hita ahora. ¿Vos decís? ¡Te dije! ¿Se cortó la luz?